¿Vas a mudar? Va, va, termine la... Y más, no solo tiene ninguna deuda que hay cosas, sino también la cuestión de pañuelos. Mire, usted tiene un pañuelito, se tiene que limpiar la nariz con el pañuelo. Usted se limpia la nariz y ahí no contagio, no hace absolutamente nada, ¿entiendes? Ah, muy bien, muy bien. Contra el pañuelo, y ahora se tiene que limpiar la nariz. Limpiese la nariz, perfecto. Ahí, no. Ahí, no. ¿Para qué está el pañuelo? Contra mi ropa, no. Limpiese en otro lado. ¡Pum! Basta, termine la. Termine la que tengo que presentar a mi mamá. Señoras y señores, estaba aquí el sapito, lo encontré, ¿sabes qué? Estaba jugando entre las flores. Porque los sapitos me encantan las flores. Entonces, estaba buscando ahí entre las flores. Y ahora, atención, porque con estas floresitas... ¡Se copió! ¡Se copió! ¡Se copió! ¡Se copió! ¿Se copió la flor? ¡Sí! ¿Se la copió? ¡Sí! A ver, abre la boca. ¡Se la copió! ¡Ey! Pero estamos en un millón de magia. Yo no puedo seguir sin flor. Por favor, haga aparecer la flor. A ver, parecía que los magos no lo vio, así como hacía Jorge. Tenía marina mágica, palabras mágicas. Usted sople aquí y aparece la flor. Siente sus pulmones de aire. Suple. Suple. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. No, no, no. No sale a esa panca. Si fuera esa panca, él podría hacer aparecer la flor de hoy. ¡Ay! ¿Le hace aparecer? ¡Aplausos para el Sashiro y el Pionce! ¡Ahhh! La verdad sí, me gustó todo el escenario lleno de moscas. Llenos de mosquitos. Espero que esto lo pueda resolver los magos que viene a continuación. ¡Señoras y señores! Seguimos con mucho más magia en el día de hoy. Se viene un magos súper divertido. Súper asalentoso. Señoras y señores, vamos a recibir también con un fuerte aplauso en esta cuarta gala de Reyes El Magos. ¡Deben a dar un cuarto con todos ustedes! Fuertes aplausos para recibir al mago Beto Nescano ¿Cómo les va? Hola, hola Hola, hola Me parece que la música le hicieron tener la paz a San Vito Nescano Mi nombre es Beto Nescano y soy mago Estoy muy contento de estar acá Malgo, malgo, malgo No más gordito, sino que malgo Estoy muy contento de estar acá Parece que soy lúdico Amo, gracias, gracias Miren, con ustedes el primer truco de magia que aprendí a hacer Es el primero que voy a hacer Con ustedes, la desaparición Del desinfectante Miren esto Vamos a desinfectar un poquito Porque se afirma la mano de las cosas Parece que con ustedes La desaparición Del desinfectante Miren esto Vamos a ver la desaparición A las dos A las tres No me habían suicido No tienen 30 Miren este Chicos No necesitábamosatori No entendíamos помentador Claro noist Wanto El duro así promesión Así porque el duro la apeta Cuando vos portás acá No se nota que está dentro Mira PC Así Ve porque está ahí Para que desaparezca Hay que decir las palabras mágicas Vento el escano, Vento el escano, Vento el escano. ¿Qué tal? ¿Desapreció? No me querían decir. Bueno, si no me querían, me decían un poquito más. ¡Ah! ¡Buenas gracias! Dicen... Dicen que el tiempo de un artista en escena es directamente proporcionada a su talento. O sea que, sorrebrosos hacen un show melano. Y si no, no, así que bueno, ustedes me han soltado. Ese es el único... Tengo un juego más. Tengo un juego más. Necesito que alguien me ayude a hacer un juego de hipnosis. ¿Saben lo que es hipnosis? Podemos tener un poquito de luz de sal, así que puede decir a alguien que nos ayude. Alguien me da otra mano. Si están aquí... ¿Están? ¡Hazgan lo que salimos! Un aplauso. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Puedo para allá? ¿Cómo te llamás? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para mi amigo blanco! ¡Fuerte el aplauso para mi amigo Axel! ¡Fuerte el aplauso para mi amigo Axel! ¿Cuáles son los colores? ¿Sí? 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 ¿Cómo un poco? ¿Sí o no? ¡Perfecto! ¿Alguna vez te metiste, Charo? ¿Alguna vez? ¿Sabes qué es hipnosis? ¿Qué es hipnosis? ¿Eh? ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Que la gente por ahí nos sale. ¡Está bien! ¡Alguien que te controla! ¡Alguien que te controla! ¡Alguien que te controla! ¡Alguien que puede controlar la mente! ¡Tengo otra persona! ¿Alguna vez te empezaron? ¿Te acuerdas tu nombre? ¿Cómo es? ¿Te acuerdas tu nombre? ¡Ah! Todavía no lo en lo que sé! ¿Viste lo que tengo acá en la punta del dedo? No en la parte de la uña Vení un poquito más acá porque no se te da de la uña Acá en la parte de la uña ¿Te ve la uña o no acá? No, en la uña no En este lado ¡Listo! ¡Y! ¡No! ¡Pisado! ¡Ah! ¡Acceso! ¿Parecer los colores? ¡Perfecto! Posito, ponen acá al lado de la estrella Más para allá de la estrella Más sentita la estrella La estrella es el yo ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es bueno! Si a Fran de eso me queda, a mi no me molesta para nada y aplombose ¡Vamos a ver! Vamos a hacer un nuevo axel Y Frank Tengo un pañuelo acá dentro Y necesito que por este momento no mires Que te des vuelta mirando el telón y te tapen los ojos Todos van a ver que color es el pañuelo Por favor, me lo proponen que no me van a decir ¿Me prometo? Sí, tiene que sí que sí que me prometen, no que no me prometen Vos no podés mirar Después te voy a preguntar si bien, si conozco Mirá Frank Vos podés mirar Listo Ya está Después de la vuelta a ver ¡Hacerte! ¡Miren esto! Tengo un pañuelo acá adentro Que se ve claro ¿Se ve claro qué color es? ¿Sí? ¿Se ve clarito? ¿Se ve clar qué color es? ¿Sí? ¿Conocés los colores? ¿Qué color es? Fuerte para que te escuchen todos Vos quieras que acabelar la estrella de este lado Fuerte ¿Eh? ¡Perfecto! ¿Qué color es? ¿Qué es lo que va a decir? Fuerte, fuerte Porque hay un montón de gente que no te van a escuchar ¿Qué color es ese? ¿Eh? ¿O no? ¡Claro! ¿Qué color es? ¿No te sentís bien? ¿Se quemó abajo este? ¿Cómo vas a abajo? ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Que se crea que salame! ¡Mira! ¿Qué te lo digo? A ver... ¿Qué color es? Ese que te ayudo Mostrado, 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 mostrado Mostrado, mostrado, mostrado Es un pañuelo de color... Claro, color es largo, pero en realidad ¿Qué color es? ¡Perfecto! ¡Vamos de vuelta! ¡Jaja! ¡ ak! ¡chata! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué color es! Claro, ¿qué color es? ¡Blanco! ¡Si vos lo sentís bien! ¿Qué color es ese? ¿Ese que está ahí? ¿qué color es? ¿O está ahí con pisado? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¡No! ¡Asi la venta, no traemos! ¡Hajajaaja! Es increí heatedamente el pañuelo blanco. Una vez hice esto en la sala de anterioridad acá, ya veré, ¿cómo es? En los giles, ¿cómo es? ¿Sanatores de giles? Me aplaudimos un montón. Veo que no me descansa. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Me descansa! ¡Me descansa! ¡Ah! ¿Qué? ¿Le iniciamos todo? ¿Querés que le... ¡Ah! Ahora es como... No watch. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no... ¡Agua, chicos! ¡Atención! Así como el hueco apareció, mágicamente, ahora va a desastarse. Si ustedes ven que yo hago alguna trampa, sobre todo los que están acá en la primera pila, que son medio descompiados, no me loco si dicen algo, ¿eh? Ustedes deben hacer trampa, si ustedes lo dicen, yo no me loco. La única que no puede decir nada son vos, Cosentina, ¿sabés? Porque vos pongan para mí. Vos sos mágico para mí. Así que vamos a hacer que el huevo desaparezca. Lo vamos a poner aquí en la bolsa. Vamos a decir las palabras mágicas y el huevo va a desaparecer. Les va a parecer imposible, pero van a desaparecer a la lista de todos ustedes. ¡Atención! Palabras mágicas. Yo la digo, hijo de la dormida. ¡Sin Salamir! ¡Más fuerte! ¡Sin Salamir! ¡Sin Salamir! ¡Sin Chichurín! ¡Sin Chichurín! ¡Para! Vamos a empezar de nuevo, pero todo bien fuerte, que se escuchen los chicos y los grandes también. Los grandes no se piensen que van a hacer en el película. Van a hacer magia junto con los niños. Si ustedes les ponen más entusiasmo, la magia sale con maga. ¿Sí? Estamos de nuevo. ¡Vamos! ¡Sin Salamir! ¡Sin Salamir! ¡Sin Chichurín! ¡Sin Chichurín! ¡Sin Chichurín! ¡Ámbra con cámara! ¡Parta de cámara! ¡Parta de cámara! ¡Push! 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 Y el huevo desapareció. Mágicamente desapareció. ¡Push! 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 Es que no puedo levantar más acá Tengo tendinitis Como el asistente de sequías Tengo tendinitis y no puedo levantar más de acá El maquillo rotador lo tengo complicado No puedo Pero miren Yo les voy a mostrar que no tengo nada Era para ver si estamos prestando atención A ver más Que va, que va, que va ¿Viste, chus, mamá? Que no estaba ahí Decía que yo tenía cara que tenía en el chivo, ¿viste? En la silla, se dice Atención, ¿saben dónde está el huevo? Porque no estaba tan grande No estaba adentro de la bolsa Volvió A la gallina que tiene Josefina ahí en la mano ¿Sentiste que volvió el huevo ahí? ¿Viste? Ahora va a volver a la bolsa Atención Músicamente vamos a dar el mismo tema Para que se emocione la gallina Vamos ¡Balma! 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 ¡Jeje! ¡Balma! ¡Balma, amigos! 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 Otra vez, ¿qué se hace? Fijate, a veces no puso oro, no vamos, porque no, no, no. Bueno, otra vez. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Cuántos aplausos! ¡Ahí está! ¡Ah! Me cansé, Josefina. Te voy a hacer un regalito, Josefina, por haber participado. Y mientras, mientras yo le voy a hacer un regalito, voy a tener la gratitud de que ustedes me acompañan con las palmas y con esta canción que voy a cantar. Se la voy a cantar para Viracina y para todos ustedes. Mientras el regalito, a Josefina. Ponme el huevo aquí, meten la gallina, tenela ahí. Que no metan la gallina adentro, tenela así, tenela. Mientras voy a un corazón de regalito. Poneme el tema, creo que es el 4. ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, pala! ¡Pala, pala! ¡Pala, pala! Pala, pala! Ponemos el ensalado y también en la cocina. Pero nunca los pone choral. La gallina, tu muñeca, es un canso sin dudar. La gallina, tu muñeca, está loca de ver. ¡Pala, pala! La gallina, tu muñeca, apuerto, bueno, apuerto. No apuesto tres. La gallina, tu muñeca, apuerto cuatro, apuerto cinco, apuerto tres. La gallina, tu muñeca, apuerto siete, apuerto, ocho, apuerto tres. ¡Eh! ¡Dónde está esa gana! ¡Pisa, de que la llamó, de que se está deteniendo! ¡Que por la diez y las palmas arriba! ¡Vamos, palmas! ¡Palmas! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ustedes! ¡Los vemos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Hacer desaparecer este pañuelo! ¡Mágicamente quiero que vaya por el aire! ¡Y plumba! ¡Entre a la botella! ¡Lo voy a intentar! ¡No sé si lo voy a lograr! ¡Correte un poquito para allá! ¡Porque si estoy cerca! ¡No, no! ¡Que si vas a la botella! ¡Ahí! ¡Eso! Yo lo voy a hacer desde acá Lo voy a intentar desaparecer pero no en mis manos sino dentro de este tubito que tengo aquí un tubito chiquitito pero van a ver una magia impresionante voy a intentar que dentro de este tubito haya magia para que este pañuelo que estoy poniendo aquí desaparezca ¡Vamos a ver! A ver, a ver, a ver ahí está todo bien metido adentro ¡Tenélo ahí Sobe! ¡Tenélo ahí Sobe! ¡Tenélo ahí Sobe! ¡Mira lo que tengo acá! ¡Mi varita! ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! Creo que ya está ¡Están viajando! ¡Wow! ¡Habrá desaparecido! ¡Ya! ¡No está! Y si todo ha salido bien y Sobe ha hecho bien las posas Sobe Permitidme ¡Vamos a ver! ¡Chao! 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 ¡Sacamos las posas Sobe! ¡Para arriba! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué! Ahí está suave, ahí está... Sacando, por favor, cambia esto... El pañuelo ha viajado, 30 kilos de la botella... Muchas gracias, el aplauso para Zoe... Gracias Zoe, gracias... Y ahí está, que van a caer por ahí... Muchas gracias... Bueno, ahora necesito... Alguien... algún adulto que me acompañe... Adulto, tiene que ser, ¿eh? Algún adulto... A ver, ahí... Dos adultos necesitan... Adultos tienen que ser, adultos así. Dale, 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 dale. El aplauso por ahí. Mariela, ven, Mariela, está Mariela por ahí. No sabía que estaba, Mariela. Bien, bien, ahí vienen rápido, vienen rápido, vienen rápido. Ahí está, ¿saben por qué? Les cuento. Porque me dijo de acá, desde la mesa futura, me dijeron, dice, ¿por qué no hacen un sorteo? Porque ellos tienen una sorpresa para sortear. Y digo, bueno, hacemos un grupo de mafia, lo vamos a sortear entre los adultos para que por ahí se gana el premio que es un viaje. Ahora quieren pasar todos. ¿Vienen? ¿Vienen? ¿Dónde están? ¡Adelante! ¡Don Eri! Gracias, Mariela. Y otro más, ¿no? Otro, otro más. ¡Mariela! ¡Dónde está Mariela! Mariela, 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 que venga. O si no, ¿qué es? ¡Ay, Mariela! Me va a ayudar Mariela también. Mientras le voy contando, le decía que van a sortear un viaje. Un viaje de este verano, un viaje a Cancún. Se lo va a ganar cualquiera de las dos. Ahí viene Mariela así. Cualquiera de las dos que haga las cosas bien, por supuesto. Y ya de pico, etc. El aplauso para Mariela, que se va a dar un viaje a Cancún. Ahí está. Acá Mariela es... ¡Ahí está! ¡Qué lindo! Quiero verlas acá arriba ustedes. Me encanta. Gracias por venir. Gracias por venir. Se trata de lo siguiente. Le decía que la Casa de la Cultura regaló un viaje a Cancún. Entonces me dijo, ¡sortear! Así que bueno, hacemos un ruto más que lo sorteamos y que se lo gana, se lo va a cantar, la van a esperar, a ver qué. Pero bueno, hay que ganárselo. Tampoco es tan fácil. Se trata de lo siguiente. Les presten atención porque a lo mejor, esto es el color resultado muy difícil de ustedes. Creo que no, es muy fácil. Yo les voy a dar, por ejemplo, un aro de papel así como este. Hay que clavar la tijera por el medio y hay que ir cortando así, bien por el centro. Hay que salirse para allá porque es algo. Bien por el centro. Le damos por el centro, entonces cuando llenamos la otra punta Mariela, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tengo? Dos arros. Dos arros. Entonces es facilísimo. De una a dos arros. ¿Se animan a hacer esto? Pero es fácil, ¿no es cierto? ¡Eh! Se animan a hacer esto. Es tan fácil. Pero no tan fácil porque es de cortito. Ustedes son un poco más largos. Para que tengan gracia. Así que vas a elegir uno. Aquí de los ojos hay que ver. Está medio enredado. No importa. Entonces le voy a dar una tijera a cada uno de ustedes. Ahí está. Usted es esta de verde. Entonces. Yo le hice una raza. Le hice una raza. Una línea de punta a punta. No lo cortes. Todavía no hagas traga. No hagas traga. No, no, sí. Hay que clavarlo. Para empezar. Hay que cortarlo por la línea. Por la línea. ¿Por qué la línea? Porque por ahí se puede salir y se puede romper. Ya no se puede seguir. Entonces. Por la línea. ¿Ves? Es otro agujerito ahí. Y entonces. Ahora. Del centro para allá. Vamos a alentar a Mariela. Y decirle. Mariela. Mariela. A ver. Mariela. Así. Ahí está. Y del centro para acá. A la línea. O Lili. 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 A ver si se escucha. Lili. Más fuerte. A ver. Lili. 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 Impresionante. Y no solo eso. Eso va a estar alejando. Sino que ahora. Pone la música. Y cuando escuche la música. Ustedes empiezan a tocar. Y el que llega primero allá. Eso sí. Cuando se viene a la otra punta. Lo dejas caer al piso. ¿Sí? Lo dejas caer al piso. Y después. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Para hablar mejor. Así que. Mariela. Mariela. ¡Corte! Jana... Enswionis. Enswionis. No se escucha. Eneso. Inwionis. Mariela. Vale, vale. Para la más alto... Vamos a ver como ha. ¡A northern! Uy. Te desprolija a Jesús Mariela. Pero vamos. En la patata shows. Si lo rompes. Si lo rompes. Yo no... Y la ni proxiita esa. Pero bueno... Hay que seguir hasta el final a ver quién gana. eateriene eso. Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está A ver, a ver cómo va, a ver si no se escucha A ver, a ver cómo va, a ver si no se escucha Pero bien, bien, bien Ahora que se escucha la música vos tenés que seguir esa, ¿eh? A ver la música A ver, a ver, a ver si no se escucha A ver, a ver, a ver, a ver si no se escucha Bien Mariela, bien Mariela, bien Mariela. Bueno, vos tenés que seguir, porque el viaje para dos personas a la gente ya te lleva y te va juntas. Entonces Lili, todos y vamos a alentarla, para que este dos se desanile y para Mariela nos va a entrar abajo. Pero bueno ya sabemos que ganó que era largo ahí en la vida. Era largo, nos vamos caer del piso... ¡Vean! 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 ¡Un aplauso para Lili! ¡Un aplauso para Mariela! ¡Que no ganó el viaje! ¡Era tan fácil! Ahora vamos a ver, vamos a ver si se pudo cumplir. Había que hacer dos alos separados. Mariela terminó levantar. Mariela terminó primero. Y vamos a mostrar dos alos de Mariela. Acá están los dos alos de Mariela. Ah, pero enganchados. No Mariela, porque eran enganchados. O sea que no ganó. ¡Ganó Lili! Entonces Mariela ganó. Debe mantenerlo a los alos, y a los alos separados. Y ahí está el alo. ¡No era un alo grande tampoco! Estamos a dar las manos de Mariela. Lo intentamos por lo menos. Lo intentamos sin querer llevar a la mano. ¡Vean! ¡Te lo regalamos a ella! ¡La despedimos! ¡El aplauso! ¡No se llevan el viaje! ¡Que nos llevan el aplauso de este hermoso público! Y si se tuvieron un poquito, ¡Gracias! ¡Gracias!